Va más allá de solo diseñar un producto por salir del paso, sino que hay algo detrás, hay un trabajo detrás de ello. Primeramente mi familia y en segundo lugar los clientes que desde el día uno han confiado en nosotros. No es una copia, sino que si lo buscas todo tiene, como te mencionaba anteriormente, un porqué de cada diseño. Es muy crítico. Hay un periodo donde ocurre la floración de la frutilla y todo esto, donde ya tiene un receso y es allí donde nosotros tenemos como un quiebre. Poder dar empleo a las personas cuando solo empezamos mi esposo y yo. Bienvenidos a La Cocina de Cris. En este episodio vamos a descubrir la dulce historia detrás de este lugar que ha conquistado los corazones de todos con sus sabores únicos. Hola, soy Carla Silva, de profesión arquitecta y creadora de la marca Choco Fluid. Surge de la necesidad de crear un modelo de negocio que busque sorprender de una manera diferente, como le dice nuestra esloga. Ciertamente si las flores y los chocolates nunca van a pasar de moda, quisimos fusionarlos en un solo producto. Siempre me ha gustado el tema de las sorpresas y por eso me fui por el tema de sorprender. Igual como soy de profesión arquitecta, voy a eso, el tema de la armonía, de buscar que todo encaje a la perfección, que todo tenga un porqué. De hecho, cada uno de los productos están diseñados bajo un concepto generador, donde hay una simetría, donde los colores de verdad combinen. Entonces, va más allá de solo diseñar un producto por salir del paso, sino que hay algo detrás, hay un trabajo detrás de ello. Solo hemos ido pasando por un proceso, no es una copia. No, todos los clientes quedan felices, mira, niños, adultos, adultos mayores. De verdad que yo a veces me subo a mi auto y voy a hacer las entregas, porque es de verdad, te llena ver cómo cada cliente lo recibe de la manera más emocionante. Bueno, el desafío más fuerte acá en Chile ha sido el tema de la materia prima. El invierno, que es en este momento, es muy crítico. Hay un periodo donde ocurre la floración de la frutilla y todo esto, donde ya tiene un receso y es allí donde nosotros tenemos como un quiebre. Tenemos nuestros proveedores, pero igual en esa época, ciertamente casi todo baja la producción. Entonces, ahí nos dificulta el poder tener la capacidad máxima de nuestra producción. Seguir creciendo, yo creo que esa es la motivación diaria. La mayor recompensa, ver las caras de felicidad de los clientes, vernos crecer diariamente, poder dar empleo a las personas. Cuando solo empezamos mi esposo y yo y vernos ahora que podemos tener 5, 6, 7 personas a nuestro cargo, de verdad que es gratificante. Yo creo que vale la pena emprender, que hay que ir detrás de los sueños. En los sueños sí se hacen realidad, pero hay mucho trabajo detrás. Nada es fácil en la vida y mucho menos el tema de tener un emprendimiento. Hay subidas, hay bajadas, pero hay que continuar. Creo que esa es la clave del éxito. Nosotros tenemos ya, vamos para 6 años y no todo ha sido color de rosa, pero aquí estamos de pie y creo que somos un gusto de emprendedores. Somos venezolanos y acá en el 2019 ganamos el premio de Aproletche de Mujer Emprendedora del Año, que hice 2019. Y fue gratificante poder vivir la experiencia con muchísimas más mujeres, con muchísimas personas que tienen tantos talentos. En mi parte sentí muchísimo agradecimiento, mucha gratitud, porque no me lo esperaba. He tenido un gran apoyo aquí, una publicidad no pagada de Cercotec, que yo como le mencionaba a mi asesora de allí, Cristian Durán, me apoyó siempre desde el principio. Le decía que era mi tutor de tesis. Es quien me permitió seguir avanzando y me dije, crea en tu proyecto. Y fue cuando nos formalizamos y todo eso, porque es lo que mencionaba, es un proceso que hay detrás. Primero comenzamos desde la casa y ya verlo constituido y formalizado y ver que tienes una tienda, que tienes otra sucursal, es realmente de verdad muy gratificante. Vengan a visitarnos, a que nos conozcan. Todo lo que hacemos lo hacemos con muchísimo amor, con muchísima pasión y es lo que le transmitimos a todos nuestros trabajadores también, a los colaboradores. Por eso en nuestra camisa está, yo soy Chocotrui, es un sentimiento, es que las personas de verdad valoren esto como nosotros lo valoramos. Lo sentimos, no es más allá del dinero o lo que es de un emprendimiento. De verdad hay pasión y amor en esto que hacemos. La alianza con Tequecela surge en una conversación de amigos, donde ellos tienen la parte salada, igual se han posicionado muy bien en la ciudad de Osorno. Y bueno, se nos ocurrió como que qué tal si nos unimos y hacemos esto, una alianza. En el momento de verdad que fue como algo muy rápido, se dio. Wilmer siempre como a todos sí, entonces yo soy un poco más temerosa porque me gusta como darle la vuelta a todos, cuáles son los pros, los contras, todos. Pero sin embargo nos lanzamos. Ha sido todo un éxito. Quiero que sepa, Cris, que aquí en Primicia no va a ser la única sucursal de esta alianza. Así que se vienen cosas buenas y necesitamos que estén atentos. Porque si bien es cierto, tanto Chocofruit como Tequecela hemos creado nuestra marca para el disfrute de la familia. Y eso es bastante favorable y bastante atractivo porque acá en Osorno no había un lugar donde la familia pudiese disfrutar de todo en un mismo lugar. La gente lo ha disfrutado, ver la satisfacción de ellos en su rostro y aparte eso nos lo dicen. Eso nos llena de muchas más ganas de seguir dando lo mejor de nosotros. Gracias, Cris. De verdad, muchísimas gracias por venir a visitarnos, por acompañarnos y por poder difundir a través de tus redes el trabajo de los emprendedores. Gracias. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido, donde conocimos la historia de Chocofruit y su nueva alianza con Tequecela. Dos grandes del sabor que ahora unen fuerzas en Osorno para ofrecerte lo mejor de los postres y de la comida venezolana.